Martes 15 de noviembre 10 a.m. Es la fecha programada por la Cámara Segunda de lo Civil para la etapa final del proceso que enfrenta el expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la ex primera dama Banda Pignato por presunto enriquecimiento ilícito. Así se concluyó luego que las magistradas responsables del caso aceptaran todas las pruebas de cargo de la parte acusadora y de descargo por parte de la defensa. En este caso por la documental, por la previsión y por la contraparte también la declaración del señor Mauricio Funes Cartagena. La Cámara solicitó a las partes realizar las diligencias para comprobar los desembolsos hechos al expresidente por parte del movimiento Amigos de Mauricios y otras empresas, la compra de vehículos y armas, así como créditos que vinculan a su ex esposa Regina Cañas y a la ex primera dama. Ante la resolución, la defensa prefiere guardar silencio. Muchas gracias, pero no buenas declaraciones. Los indicios de enriquecimiento ilícito en contra del expresidente datan desde que no pudo sustentar ante la sección de prioridad de la Corte Suprema de Justicia 728 mil dólares. En la resolución también se nombró un perito de la superintendencia del sistema financiero, quien realizará un análisis de la información contable del ex mandatario. El objeto de la pericia son todos los documentos financieros y no financieros que se han agregado al proceso. Esta tiene por objeto establecer el incremento patrimonial de los procesados. Hasta el momento el expresidente Funes enfrenta el proceso de forma ausente, aunque podría aparecer en la etapa final del caso, si así lo desea. Dentro del proceso ha sido ofertado a la presencia, la comparecencia. Si no viniese, pues hay una consecuencia desde luego procesal y también la imposición de una multa. ¿Qué consecuencia? ¿Cuánto es la multa? La consecuencia procesal es que tiene por aceptado ciertos términos de los cuales nosotros señalamos. En la audiencia aprobatoria el 15 de noviembre, ambas partes deberán sustentar sus evidencias. A partir de esa fecha, la Cámara tendrá dos semanas para emitir sentencia, es decir, resolver si hubo o no enriquecimiento ilícito. De ser hallados culpables deberán devolver al Estado el monto por el que son señalados. Con imágenes de Eric Alfaro, un informe de Raquel Herrera.